Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a una nueva investigación. El turno en esa oportunidad es para la Pulsar P150, la que para mí es la Naked de 150 centímetros cúbicos que mejor relación precio-beneficio tiene en el mercado colombiano. ¿Cómo ha salido la motocicleta hasta la fecha? ¿Cuáles son sus problemas más comunes, sus puntos más fuertes? ¿Cómo ha sido el tema del servicio post-venta? ¿Se le consiguen repuestos? ¿Cuál es su consumo de combustible? Que a propósito es uno de sus puntos más positivos. Estas y otras interrogantes las vamos a intentar responder en esta investigación basados únicamente en la experiencia de 42 propietarios. Les recuerdo que a mí nadie me paga publicidad por hacer estas investigaciones, no tengo contrato con ninguna marca. La información que se expone en esos trabajos es suministrada única y exclusivamente por los mismos propietarios. Yo no me invento absolutamente nada y gracias a esta información intentamos analizarla y llegar a algunas conclusiones sobre el comportamiento de la motocicleta. Ahora bien, creo que quede claro que esta investigación no pretende dar un veredicto final ya sobre el comportamiento de la motocicleta, ya que esto sería muy pretencioso porque la motocicleta lleva poco tiempo aquí en el mercado colombiano y además asegurar que la motocicleta ha salido muy mala o ha salido muy buena pues requiere mucho trabajo, requiere más tiempo de investigación, requiere tener una muestra también mucho más grande que es lo que más adelante pretendo hacer cuando la moto ya tenga un poco más de kilometraje recorrido. Por ahora, con estas experiencias lo que intentamos es tener un acercamiento al comportamiento de la motocicleta hasta ahora y quizás cuando la moto ya tenga ya más tiempo en el mercado hagamos otra investigación. Si les gustan mis investigaciones, si les gusta lo que hago aquí en mi canal, les agradezco inmensamente. Se suscriban a mi canal, no olviden darle me gusta al video y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que la meta de este año es antes de diciembre llegar a 100.000 suscriptores. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno muchachos, este video va a estar dividido en tres momentos. En el primer momento les voy a hacer un resumen rápido de la ficha técnica de esta motocicleta por si no la conocen. En el segundo momento les voy a presentar una entrevista que le hice a una persona que conoce muy bien la motocicleta, la tiene y además administra un grupo de WhatsApp de esta motocicleta aquí en Colombia. Entonces es una persona que la conoce muy bien y seguramente con su testimonio ustedes van a aprender y a conocer mucho más sobre la motocicleta. Y en el tercer momento les voy a presentar las 41 respuestas de propietarios que tienen esta motocicleta y que diligenciaron un formulario de Google que yo muy amablemente compartí en el grupo de WhatsApp de Pulsar P, Rouser 150 Colombia, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. El caso es que 41 propietarios contaron su experiencia en este formulario. Al final del video vamos a hacer un análisis detallado de esas respuestas y también vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. Bueno, les voy a compartir un resumen rápido de la fecha técnica de la motocicleta y lo que yo más resalto de ella. Y eso empecemos por su motor. Equipo motor 4 tiempos monocilíndrico, dos válvulas muy normalito de 149 centímetros cúbicos. Este es un motor alimentado por inyección electrónica y refrigerado por aire. ¿Cuánta potencia nos da este motor? 14.5 caballos a las 8.500 revoluciones por minuto y un torque de 13.5 newtons metro a las 6.000 revoluciones por minuto. Es una de las 150 que mejores números tiene en el mercado en cuanto a potencia y torque. Ojo, estoy hablando de motores de 150 centímetros cúbicos. ¿Listo? Ya si la comparan con una 160, pues obviamente va a ser superada. Algo muy importante es que este motor funciona con gasolina corriente, listo, sin ningún problema. Está acoplado a una caja de 5 velocidades y tiene sistema de arranque eléctrico y a pedal. Esto también es un detalle muy, muy importante que muchos se fijan a la hora de comprar una motocicleta. En caso de que se lleguen a quedar varados por batería, pues tiene el encendido a patada y la pueden encender sin ningún problema. En cuanto a sus frenos, en la parte delantera equipa un disco de 260 milímetros con ABS y en la parte trasera un disco de 230 milímetros sin ABS. Listo, el ABS es solo monocanal. Suspensión delantera hidráulica telescópica convencional, no es invertida de 31 milímetros de diámetro. Y en la parte trasera un monoshock ajustable en precarga. Otro detalle interesante que tiene la motocicleta es que cuenta con un tablero análogo digital, ya muy típico, muy característico de las Pulsar. Un tablero Infinity Display que nos muestra un cuenta de revoluciones, un velocímetro, un indicador de marcha, la hora también, indicador de consumo de combustible, testigo de neutro, testigo de direccionales, testigo del motor y testigo de la batería. Uno de los detalles que más me gusta de la motocicleta es su iluminación. Bueno, esta Pulsar equipa la misma farola de ojo de ángel de la Pulsar N250. Una farola que da muy buena iluminación, tiene muy buenos comentarios, no solo aquí en Colombia, sino también en India. Es una farola que alumbra bien, una farola que responde bien, buena amplitud, buena profundidad. Y creo que ha sido uno de los grandes aciertos que ha hecho Bayash en sus motocicletas. Reemplazar esas farolas que tenía antes por esas farolas ojo de ángel que la verdad me parece que iluminan bastante bien. Bien, otro detalle importante, la capacidad del tanque de esta motocicleta es de 14 litros, es decir, 3.6 galones. Un tanque bastante amplio, muy similar al de una moto Adventure. Y tengan en cuenta que esta moto es una moto netamente para ciudad, ¿no? Obviamente para viajar también debe decir cuando, pero su enfoque sobre todo está enfocado hacia la ciudad. Me parece que para ser una moto citadina tiene un tanque bastante amplio, 3.6 galones. Y ojo, porque el consumo de esa motocicleta es lo mejor. Les anticipo desde ya que da más de 200 kilómetros por galón. Más adelante lo van a ver cuando analicemos el formulario de Google. Como ven, una moto bastante equilibrada, una moto con ABS, un tablero que nos muestra bastante información, un asiento a doble nivel, un estilo muy agresivo, muy característico de las Pulsar también. Freno de disco en la rueda delantera, protector de quilla, ya viene con defensa. También es algo muy importante que olvidé mencionarles. Y todo esto a un precio de $8.799.000 pesos sin gasto de documentación. Por eso les decía al inicio que para mí es la Naked de ese cilindraje que mejor relación precio-beneficio tiene en el mercado. Ustedes no van a encontrar una motocicleta a ese precio que ofrezca todo lo que tiene esta Pulsar. ¿Qué opinan ustedes de las prestaciones de esa motocicleta y de su precio de venta? ¿Creen que sí está acorde con lo que ofrece la moto? ¿Se la comprarían a ese precio? Los leo aquí abajito en la caja de los comentarios. A continuación muchachos, quiero presentarles al parcero Leider. Él tiene un canal de YouTube que se llama Leider Travel. Tiene una Pulsar P150, ya tiene buen recorrido con ella. Él crea contenido sobre la motocicleta. Y además, algo muy importante es que es el administrador y el creador del grupo de WhatsApp Pulsar Proser 150 Oficial. Ese grupo, esa comunidad de WhatsApp que ya son bastantes y él, me colaboraron muchísimo en esta investigación. Todo el tiempo me estuvieron asesorando, aportando información muy valiosa. Y quiero agradecerle no solo a Leider, sino a toda su comunidad por haber hecho parte de este trabajo tan importante sobre esta motocicleta. Así que nada, muchas gracias al parcero Leider y ahí los dejo con la entrevista. ¿Qué onda pues parceros? Mi nombre es Leider, soy el creador de contenido del canal Ready El Travel. Y soy propietario de una motocicleta Pulsar P150 que tiene 5,631 kilómetros. La motocicleta es modelo 2025 y pues ya tenemos experiencias que contar al respecto. Y vamos a responder esta entrevista para el parcero Andrés de las mil y una rutas. ¿Cómo ha sido mi experiencia con la Pulsar? Pues hasta el momento en su mayoría buena. ¿Qué fallas ha presentado? Las fallas más comunes, las fallas que me ha presentado son las siguientes. Primero, encendido del Check Engine. Fue justo cuando se le hizo la primera revisión. Ese mismo día por la tarde se le encendió el Check Engine. Unos días estuvo así, pues no era todo el tiempo. Es como que se prendía por momentos, se apagaba. Se prendía, se apagaba. Un par de días estuvo así hasta que la llevé y le hicieron la actualización. Y ya quedó bien. Nunca más volvió a presentar el encendido del Check Engine. Lo que menos me ha gustado de la motocicleta es un zumbido de caja de cambios que tiene. Es muy ocasional, no es frecuente. De hecho, ha sucedido solo dos días. En cada uno de los días, en el primer día que me sucedió esto, fueron como tres veces. Y en el segundo día, dos veces. Me refiero a un sonido como de un rozamiento de partes metálicas. El cual, pues es molesto y asusta un poco. En mi caso solo sucedió cuando iba en tercera marcha con pasajero, con maleta en subida. Una vez viniendo de la mesa y otra vez viniendo de Villavicencio. Y solo en tercera, cuando vamos a 6.000 revoluciones. Cuando va como un poquito más de 6.000 revoluciones, la motocicleta presenta este sonido. Una vez que cambias, que metes otro cambio, ya el sonido pasa. Y vuelvo y digo, puede pasar una o dos veces. Puedes andar en tercera muchas veces, muchas veces. Y no pasa eso, pero eso es lo más feo que ha pasado con la motocicleta. Hasta donde he visto, pues no es nada grave. De pronto nada hay que preocuparse hasta ahora. Porque por ahí me dijo un mecánico de confianza que no me preocupara por eso. Que posiblemente es algo que trae dentro de la caja algo apretado. Pueden ser los piñones, alguna cosa que quedó allá rozando. Y que como es ocasional, pues no hay que preocuparse. Sin embargo, pues hay que estar atentos. Y bueno, pues con respecto a este tema que me pasó sobre el Cheggen Jain primero. Si ha sido común, ha sido común entre otros propietarios. Gracias a mi comunidad me he dado cuenta que varios propietarios lo han reportado. Pero pues no pasa a mayores. Es algo afortunadamente que se corrige con una actualización. Con respecto al tema del sonido del zumbido, también le ha pasado a un número de propietarios no muy grande. Yo diría que todavía no llega a 10 personas que hemos reportado esta falla. Pero ya nos hemos dado cuenta que sí puede ser un problema de ensamble de esta motocicleta. Vuelvo y digo, es una gran minoría. Pero sí sucede. Así que hay que estar pendientes. Como segundo punto, ¿qué es lo más positivo, lo que más resalto de la motocicleta? Bueno, la motocicleta tiene muchas cosas buenas para resaltar como su gran autonomía de consumo de combustible. La verdad que rinde bastante. Esto es algo muy bueno para resaltar. Tiene buena fuerza, tiene potencia. Es una moto que tiene buena suspensión, buenos frenos, un porte bonito. Entonces, en general, la motocicleta, bien, recomendable. Si no fuese porque me ha pasado lo del sonido este, yo diría que 100% recomendada. Como ha pasado este tema y todavía estamos en el veremos, pues le bajo un poquito la calificación. Pero la verdad que por ahora todavía no nos hemos arrepentido de comprar la Pulsar P150. Me gusta lo que nos ha ofrecido. Ya me ha llevado a muchas partes. Entonces, pues, por ahora me gusta la motocicleta. En el tema del motor no he tenido problemas. No he tenido problemas. Me parece que el sonido del motor es bastante bueno, bastante chévere. Es un motor que tiene un sonido particular, ronquito, bacano. Y hasta el momento, pues, no ha fallado. No ha presentado problemas. Entonces, bien por ahí. Es potente, es fuerte. ¿La marca recomienda utilizar gasolina extra? No. Según el manual, dice que se debe utilizar gasolina corriente. Según el manual. Según el manual que me entregaron a mí de propietario. Y yo le aplico gasolina corriente. También he averiguado y según la relación de compresión, admite perfectamente la gasolina corriente. Y sobre todo en climas y en alturas atmosféricas, creo que se dice así, como lo es la de Bogotá. Sería recomendable que cuando estemos de pronto a mayores, o perdón, a menores niveles sobre el mar. Ahora, si de pronto utilizar gasolina extra, dicen por ahí que es recomendable. Yo por ahora utilizo gasolina extra y opté últimamente por aplicarle aditivo del que venden en Terpel. La gasolina que más recomiendo yo es la de Terpel y la de Texaco. En cuanto a velocidad, la máxima que yo le he sacado, soy miedoso para mucha velocidad. La verdad que la llevo más o menos controlada. Lo máximo que le he sacado son 112 kilómetros por hora. Y yendo solo. Cuando ando, que es la mayoría de las veces con barrillera, cuando vamos paseando, cuando vamos a otros lugares. En velocidad crucero, la verdad que la moto responde muy bien. Yo diría que hay un rango, como quieras andar entre 70 a 90 kilómetros, andamos supremamente bien. Me parece que la velocidad crucero oscila entre los 70 y los 90 kilómetros por hora bastante bien. En cuanto a comodidad para viajes. La motocicleta no es incómoda. Tiene un sillín bueno, pero no es el más cómodo tampoco. Así que ojo con eso. Si le he modificado algo para viajes, sí. Le puse parrilla con maletero para poder ir mejor. Esto pues ayuda muchísimo para viajes. En cuanto al sillín, no le he modificado nada. Simplemente pues soy de viajar y hacer paradas frecuentes. Una hora y pucho ya paramos. Por ahí para estirar las piernas o algo así. En mi caso pues ya me canso menos. Al principio me cansaba más y pues obviamente esto es tema de costumbre. Así que la moto para viajar yo la recomiendo. Me parece buena. No es la más cómoda, vuelvo y digo, pero tampoco es incómoda. El sillín es más blando que el de otras motocicletas. Eso sí, como ya destaque anteriormente, tiene potencia, tiene torque. Entonces para viajar con parrillero y todo, pues es una delicia. No se te queda en ningún lado. La verdad que bastante bien. En cuanto a consumo, la motocicleta tiene, pues según los registros que yo le he sacado, cuando estaba en despegue, la motocicleta llegó a tener un promedio, una autonomía de 195 kilómetros por galón. Obviamente en condiciones moderadas de despegue. Hay personas que les han sacado más en el grupo de WhatsApp en el que estoy. Hay personas que dicen que le rinde mucho más y la verdad pues está bastante bien. También ahora después del despegue puedo decir que la motocicleta, vamos a dar un aproximado, de 187 kilómetros por galón, que está muy bien. Y pues con tanque lleno, pues nunca he desocupado todo el tanque. Pero pues un aproximado es que sí o sí te rinde por ahí unos 600, 700 kilómetros por galón. La verdad bastante bien. Para uno despreocuparse de no estar buscando una bomba de combustible a toda hora, bastante bien. ¿Qué accesorios le he puesto a la moto? Le he puesto, ya dije, la parrilla. La parrilla me valió 120 mil de Probecol. Bien hecha a la medida para la motocicleta. Pues con ella viene el baúl. El baúl que le puse es un baúl de Tomcat plástico. Es hecho en polipropileno y me costó 300 mil pesos. Es de 48 litros. Que también le puse a la moto fue protector de tanque. De este que viene como en silicona, como en resina. La verdad muy recomendado porque los tanques de las motocicletas así nuevas se rayan bastante fácil. Entonces, ese me valió 60 mil pesos el protector de tanque. No le he puesto absolutamente nada más a la motocicleta todavía. Tema de viajes. ¿A dónde he ido con la motocicleta? He viajado a La Vega, Cundinamarca. A La Mesa. A Mesitas. Tavio. Útica, Cundinamarca. Mosquera, regularmente. El viaje más largo lo hicimos hasta Acacias Meta. Bueno, un poco más allá. Hasta Guamal Meta. Y en Acacias conocimos por allá el santuario de San Miguel. La cascada del santuario de San Miguel. Y pues la verdad estos han sido, creo que todos los destinos a los que he ido hasta el momento. En cuanto a temas de repuestos. La propia marca dice, o sea los propios de Bayat le dicen a uno que depende el repuesto. No tengo todavía conocimiento de precios. Pues sabemos que la marca Bayat en algunos, no sé, en la mayoría de repuestos es más económica que los repuestos de las motos japonesas. De Suzuki, Honda, Yamaha, ¿no? Entonces pues en temas de repuestos más económicos. Si se consiguen los propios de Bayat dicen que por ser una moto nueva. Que hay que esperar de pronto algunos repuestos, los de menos rotación. Y pues eso es lo que tengo conocimiento. No debería ser así. Las motos, las marcas deberían sacar sus motos nuevas con todo ya disponible. En dado caso de que se llegue a requerir. Pero así pasa en Colombia. Y no solo con Bayat sino con todas las marcas. Y pues como no he tenido que cambiarle repuestos. Bueno, si uno en realidad se me partió en una caída por allá en Utica, Cundinamarca. Se me le partió el posapié derecho. Ese lo conseguí en el Bayat de la Alquería. Y pues el precio en los concesionarios es alto comparado a lo que venden afuera. Entonces la recomendación es no ir a comprarlos directamente a los concesionarios. A Bayat porque allá son más caros. Se consiguen los mismos originales en otro lado más económicos. En este caso el posapié de la moto es el mismo por ejemplo de la NS200. Es lo mismo. Ahora, ¿recomiendo la moto? Sí la recomiendo. Me parece que es una moto buena. Que ofrece buenas prestaciones. Y tiene una buena calidad por el precio. Las prestaciones de la B, el Full Injection. La autonomía de combustible. Y pues el porte, el diseño, la fuerza, la potencia. Todo eso me parece que es un buen combo para esta motocicleta. Y pues deseándole a todos los propietarios que la adquieran, que la vayan a adquirir, que les salga buena. Que no tengan mayores problemas. Hasta el momento pues no ha sido mayor problema el que hemos tenido con nuestra motocicleta. Entonces sí la recomiendo. Me parece buena moto para la persona que la quiera comprar tanto experimentados como novatos. Y bueno, ya hasta aquí llegamos. Un saludo para ti Andrés para tu gran canal de las mil y unas rutas. Que siga creciendo un montón. Gracias por la invitación. Espero que te sirva esta información. Que te la ha dado de la manera más objetiva posible. Y pues bueno, aprovechando que Andrés me da la oportunidad. Los invito a que sigan mi canal de Rediel Travel. Y que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye. Bueno muchachos. Ahora sí pasamos a la tercera y última parte de este video. Que es analizar este formulario de Google. Para los que son nuevos en mi canal. Y para los que son nuevos viendo mis investigaciones. Les cuento que una de las herramientas que utilizo para recopilar la mayor cantidad de experiencias posibles. Es este formulario de Google. En donde lo comparto en grupos de WhatsApp. Grupos de Facebook de la motocicleta. Y muy amablemente los propietarios. Casi siempre. Muchos acceden a responder este formulario. Y a contar su experiencia. Porque son preguntas relacionadas única y netamente con la experiencia del usuario con la motocicleta. En este caso. Este formulario lo compartí en el grupo de Pulsar P.Roser 150 oficial. Que es un grupo que nació aquí en Colombia. Los muchachos, los miembros de ese grupo me colaboraron mucho. Respondiendo a ese formulario. Y también aclarándome muchas dudas que tenía a medida que iba investigando la motocicleta. En este caso 41 propietarios han respondido este formulario. Que es de más o menos unas 8 o 9 preguntitas. Y la idea es poder analizarlo. Ver sus respuestas detalladamente. Y tratar de llegar a algunas conclusiones. Nuevamente quiero agradecerle al parcero Leider. Quien es el administrador de este grupo de WhatsApp. Él me dio la entrada al grupo. Me permitió, me dio permiso también de poder compartir este formulario. Y compartir esa investigación, ese trabajo con todos los compañeros. Y obviamente también a todos los que hacen parte de este grupo de WhatsApp. Que me ayudaron bastante. Si ustedes quieren ingresar a este grupo de WhatsApp de Pulsar P150 oficial. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Para que ingresen y puedan conocer más a profundidad la motocicleta. Entonces vamos a pasar a analizar las 41 respuestas. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto kilometraje lleva el recorrido con tu moto? El 41% de los encuestados. Es decir 17 personas entre 0 y 1000 kilómetros. Es decir que apenas las están despegando. Segundo porcentaje que más votación tuvo. 39% entre 1000 y 5000 kilómetros. Es decir 16 personas. Y 8 personas el 19.5% entre 5000 y 10.000 kilómetros. Que son los que más kilometraje de recorrido llevan con la moto. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los problemas que te ha presentado lo que menos te ha gustado de ella? Una pregunta que siempre me gusta analizar con lupa. Pero para analizar esta pregunta o estas respuestas perdón. Vamos a hacerlo en este formulario de Excel. Listo que he decidido crear. En donde aparecen todas las respuestas de manera más organizada. Este formulario lo voy a dejar a través de un link en la descripción de este video. Para que ustedes lo vean y lo analicen cuantas veces quieran. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta que está aquí. ¿Cuáles son los problemas que te ha presentado lo que menos te ha gustado de ella? Para no leer todas las respuestas. Porque son bastantes y se nos iría mucho tiempo de video. Yo me di a la tarea compañeros. De hacer un resumen de aquellas respuestas. Más reportadas en esta pregunta por los propietarios. Y los resultados fueron los siguientes. Los dos más recurrentes. Pintura de los plásticos deficiente. Siete personas. Plásticos negros se ponen blancos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Otro problema más reportado. Y fue el más reportado de todos. Sonidos raros en el motor. Trece personas. Y sobre todo un problema relacionado con el sonido de válvulas. Ya vamos a profundizar más en eso. Ninguno. Siete personas han manifestado no tener ningún problema. Llantas delgadas. Dos personas. Testigo de motor. Dos personas. Y es un problema que se ha corregido actualizando la EQ. Ya les voy a hablar más de eso. Fuga de aceite. Una persona. Problema con la batería. Tres personas. Algo muy común en las motos de Bayash. La batería. Problema con el tablero. Una persona. Altura manillar baja. Posición de manejo incómoda. Una persona. Freno de trasero no es eficiente. Una persona. Rodamiento rueda delantera. Una persona. Poca iluminación. Tres personas. Y fuga de líquido de freno. Una persona. Listo. Entonces los dos problemas más reportados. Sonidos raros en el motor. Trece personas. Estuve investigando muchachos. Preguntándole a Leider. Que es el administrador del grupo de WhatsApp. Y a los propietarios también que están en el grupo de WhatsApp. Y también estuve viendo experiencias del grupo de Facebook. Y la mayoría coinciden en que es un sonido que tiene que ver con desajuste de válvulas prematuramente. Válvula. Algunos lo relacionan con válvulas. Y otros lo relacionan con el tema de los balancines. Pero casi todos coinciden en que se debe a que las válvulas se desajustan muy rápido. Por el mecanismo que tienen las válvulas de esta motocicleta que son de monedas. Ninguno me manifestó que haya tenido problemas graves hasta ahora con el motor por el tema de las válvulas. Simplemente la llevan a la primera revisión. Les ajustan las válvulas. Y el sonido disminuye. Repito, hasta ahora ningún propietario ha tenido problemas graves de motor por ese sonido de válvulas. Le pregunté al mismo Leiter que es el administrador del grupo de WhatsApp y esto fue lo que me contó. Con respecto a lo de los ruidos de motor, pues también yo diría que es una queja, digamos que por ahí algo común. Pero me parece que no es algo tampoco grave ni trascendente. Pero sí hay mucha gente que dice que válvulas, que inclusive hablé con Kevin, el parcero de loco por las motos. Y él me dijo que inclusive con la FZ pasa lo mismo, que las válvulas quedan un poquito suelticas y que eso también me lo comentó un mecánico, que eso es algo normal y que no tiene nada de afectación. Ahora, habría que ver cuántas personas lograron contestar tu encuesta y cuál es el porcentaje para saber si es algo muy grande o no. Porque pues hasta el momento en ese sentido no me parece nada grave. Pero hay otro problema que sí podría ser más grave, pero tampoco ha sido el causante de ningún daño de motor, afortunadamente. Y es un problema que sí me pasó a mí y que nos ha pasado también, yo diría, no tengo el número exacto, pero yo diría a otras 10 personas más que lo he leído, me han comentado. Y es un problema que yo reporté en el canal, en mi canal, de un sonido, pero no de válvulas, sino de una fricción que un mecánico me dijo que se llamaba zumbido. El que yo comenté, creo que yo, en el que yo te comenté, el video que yo te hice, que lo comenté ahí, el zumbido de caja de cambios. Que ese sí me podría parecer, de hecho me parece que podría ser más grave, pero también es una minoría a los que nos ha pasado. Sin embargo, al ser algo que le ha sucedido o nos ha sucedido a varios, sí tiendo a pensar que es un problema de ensamble de la motocicleta. Que tampoco hasta el momento daña nada. Un mecánico me dijo, un mecánico que es bueno, que yo conozco allá en Bogotá, me dijo que desde que no haya reportado a nadie que se le dañó la caja de cambios ni nada, que no hay que pararle bolas a eso, que desafortunadamente es algo que va a ser ensamble en esas motos. Que puede ser incómodo, pero como es tan esporádico, pues a la hora de la verdad ni siquiera yo le paro bolas. Bueno, ahí escucharon al compañero Leider, hasta ahora nos ha presentado problemas graves de motor por un sonido de válvulas. Repito, algunos también lo relacionan con un sonido de balancines y el tema como que no está muy claro todavía. ¿Listo? Repito porque la moto aún no es muy nueva y falta ver cómo sigue evolucionando ese sonido para poder traerles a ustedes más adelante datos más precisos. Estaré pendiente a cómo sigue evolucionando este tema del sonido de las válvulas y les estaré contando en otra investigación más adelante. Les agradezco a los que tengan la motocicleta y hayan tenido este problema o estén teniendo el problema del sonido. Cuéntenos en la caja de los comentarios cómo lo han solucionado. Si fue por las válvulas o por el tema de los balancines, si se le fue el sonido calibrando las válvulas. Les agradezco, me dejen su respuesta aquí abajito en la caja de los comentarios que eso le aporta bastante al video. Otro de los problemas más comunes y por los cuales consulté en el grupo y al compañero Leider es el tema de la pintura en plásticos deficientes que lo reportaron 7 personas. Aquí les comparto unas imágenes de ese problema. También le pregunté al compañero Leider sobre ese problema y eso fue lo que me comentó. En cuanto al problema de pastas, es el problema, diría yo, más grande, el más general. Y podría ser, no creo que en todas, pero sí en la mayoría de motocicletas, el problema de las pastas. Yo también lo hice en un video referente a lo bueno, lo malo y lo feo de la moto. Y hablé de ese problema que es el más común. No es algo grave, no es algo que dañe la moto, pero obviamente todo cuenta en una moto y pues si es un malestar general, pues hay que decirlo porque a mí también me sucede. Solo que yo lo que hice fue solucionarlo con betún o con restaurador de partes negras para los plásticos y ya. Pero sí, tienden a decolorarse bastante rápido. No totalmente, sino que es como por pedacitos, como parchecitos. Pero sí es algo que sucede. Estos dos propietarios que reportaron que se les encendió el check engine, el testigo del motor, se les solucionó ese problema actualizando la Eculisto. Esto no pasó a mayores. El tema de la batería, también el tema de la batería es algo constante en esta motocicleta y la solución que le han dado a los propietarios obviamente es de reemplazar la batería. Y creo que hasta ahora todos les han respondido por ese tema que es el tema, uno de los temas más comunes también que presenta la motocicleta. A los que tienen la motocicleta y han presentado esos problemas, les agradezco inmensamente. Me dejen saber aquí en la caja de los comentarios cuáles de esos problemas los han podido solucionar, cómo los han podido solucionar y cualquier respuesta que nos puedan dar aquí abajito será de mucha ayuda. Esta siguiente pregunta también es muy importante. Si te ha presentado algún problema, te lo resolvieron en garantía. ¿Cuál fue la solución? Entonces miren el problema del testigo al motor que yo les decía. Con el escáner arreglaron lo del testigo. Vean. Hasta el momento ninguno hice por acá. El clutch viene muy ajustado, no he tenido ningún problema para requerir garantía. El clutch viene muy ajustado pero se puede arreglar. El freno trasero toca quitarle un poco de líquido para que frene bien. Vean al compañero. Acá el tema de las válvulas, lo que yo les decía ahorita, ruido de válvulas. Miren lo que le dicen al compañero. Me dijeron que era normal, tiene válvulas muy grandes para el motor que es. Aquí también hay otro que reportó el tema del sonido raro. Miren, sonido raro que trae la moto como si fueran válvulas. Y dice, no me ha presentado ningún problema hasta ahora. El compañero tiene entre 1.000 y 5.000 kilómetros recorridos. Este compañero entre 1.000 y 5.000 sonido de válvulas. Dice que por ahora no le han respondido, no le han llevado garantía. Dice, decoloración de partes negras, pigmentación leve, sonido de válvulas en caliente. Dice, si te ha presentado algún problema, te lo han resolvido en garantía. Ninguno. Dice, cascabeleo, sonido de válvulas. Aún no le ha llevado garantía, dice el compañero. Vamos a ver por aquí, luces y el guardabarro. Dice que ha tenido problemas, sí le solucionaron, pero muy demorado. Dicen por acá. Este compañero tuvo fallas en los rodamientos. Miren, cambio de rodamiento, rueda delantera, viene de muy mala calidad. ¿Cómo se lo solucionaron? El ABS fallaba por los rodamientos, pero el mecánico no sabía el tema y no daba solución. Yo fui el que me di cuenta. Dice por acá, cambio de batería a los 350 kilómetros. Ese fue el problema. Sí fue resuelto por garantía. Cambio de la batería de inmediato. Presentó novedad con la bomba de gasolina a los 10.000 kilómetros. Estaba sucia la bomba. Novedad con la bomba de gasolina. Lo resolvieron el mismo día por garantía. Bajaron el tanque y lo revisaron en la bomba y vieron que tenía residuos de sal. Esta pregunta es importante también que se detengan a analizarla. Si te ha presentado algún problema, te la resolvieron en garantía. ¿Cuál fue la solución? ¿Listo? Digamos que hasta ahora, si hacemos un análisis de estas dos preguntas, de los problemas que te ha presentado, lo que menos te ha gustado del tema de la garantía, nos podemos dar cuenta que en temas de motor como tal, no han sucedido cosas graves. Sí, está el tema de las válvulas que se desajustan prematuramente, pero eso no ha generado problemas de mayor magnitud. Y es algo pues digamos que es normal en las motocicletas, ¿no? Que en los primeros kilómetros las válvulas se desajustan y toca ajustarlas. Unas se desajustan más rápido que otras en otras motocicletas, eso es normal. Pero hasta ahora, hasta ahora en temas de motor, no hay ningún reporte grave. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más positivo que resaltas de la moto? ¿Lo que más te ha gustado? Aquí las respuestas más comunes son economía, potencia y diseño. Economía, ¿verdad? Economía y frenos. Calidad, precio, valor, faro del tanque de gasolina y full injection, un lujo. El puerto USB, buenas llantas, potencia, comodidad, la fuerza, su potencia, su porto. El freno a veces es muy bueno. Gran rendimiento de combustible, lo que más resaltan los propietarios. El excelente consumo, excelente torque, la potencia que tiene. Dice, uff, no parece una 150. Su confort y experiencia de manejo es de una de más cilindraje. Economía y fuerza, vean, otro que resalta economía y fuerza. Buen estilo, su manejo, su consumo, modesto en gasolina y comodidad. Toda la moto es muy cómoda, queda uno alto, es súper económica. El diseño genial, se nota que tiene fuerza. Consumo de combustible, estilo naked, sonido del escape, potencia, no vibra. Rendimiento de gasolina, velocidad, comodidad, potencia, poco consumo y buena fuerza en el motor. Es buena en todos sentidos, su potencia, fuerza y velocidad y roba miradas. Autonomía, durabilidad, aceleración. Bueno, como ya les mencioné, las tres respuestas más comunes son economía, fuerza y el tema de la estética. También la resaltan mucho los propietarios. ¿Listo? ¿Cómo te ha ido con el motor? ¿Te ha presentado algún problema? Dice, no, 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 ninguno, no, ninguno, sin problema, solo los ruidos raros, dice por acá. El mencionado antes del ruido, él mencionó el ruido, solo sonidos extraños nada más, sonido a las 5500 revoluciones por minuto, sonido extraño en las válvulas, nada gravemente. Lo que le dije antes del silbido, pero raro, pero no es que falle, solo el sonido, dice por acá el compañero. Por ahora nada, solo un ruidito, pero esperar a ver qué es. Bien, sin problemas, por ahora no, hasta el momento perfecto, muy bien, cero problemas, presenta un sonido como válvulas cuando está caliente, pero es común en muchas motos, así que me relajé y es todo. Solo el sonido raro, pero no afecta en nada. Valvuleo en caliente, vean lo que yo les decía, un ruido metálico al subir pendientes en tercera marcha, pero aparece de vez en cuando y al detener la moto desaparece, vuelve a aparecer luego de varios kilómetros. Bueno, ¿cuál es la velocidad crucero de la moto? Recuerden que la velocidad crucero, muchachos, es la velocidad que podemos llevar sin llegar al tope de sus revoluciones máximas. Por ejemplo, si la moto nos da la potencia a las 8500, la velocidad crucero estaría por las 7500, porque ahí a ese régimen de revoluciones no vamos a forzar el motor, el motor va a ir relajado. En esas revoluciones podemos encontrar la velocidad crucero, dice 70, 114, yo creo que ya es mucho, 80, 80, me parece que está por ahí, por el lado 80, 80, 70 y 80, 80, 60 y 80, 70, 70, 90, yo ando a 80, a 6.000 revoluciones. Y esta motocicleta nos da la potencia a las, vamos a consultar, potencia, pulsar P, 150, a las 8500, yo creo que te puede dar un poquito más, si a 6.000 revoluciones da 80, yo creo que la velocidad puede ser 90, 90 km por hora a las 7.000 me parece que estaría bien. 70, 80, 90, 100, 100, 100 a 110, bueno ustedes pueden seguir leyendo ahí para abajo, ¿cuál es la velocidad máxima que ha alcanzado? Velocidad máxima, a mí el tema de la velocidad la verdad no me interesa mucho, pero es que ustedes me preguntan mucho por eso, entonces 100, 130, 118, 130, 60, 105 porque está en despegue, no el acelerado al límite, 85, 117, 113, 128 por acá, 113, recuerden que algunos están en despegue, entonces no le sacan mucha velocidad, 125, 135, 120, 90, aún las estoy despegando, 110, 90, 118, 125, ¿cuál es la velocidad máxima que vimos aquí? 130 este, 130 y este ya tiene 5.000 y 10.000 km recorridos, claro, pero eso la puede exigir más, ¿no? Dice, la moto es cómoda para viajar, ¿cómo se comporta con maletas y pasajero? Bien, incómoda, dice por acá, un éxito, ¿sí es cómoda con pasajeros? Sí, perfecta, muy cómoda, es medianamente cómoda por su tendencia a sport, cómoda para el pasajero en el asiento, aunque algo liso de los posapies, muy cómoda, bien, pero se desestabiliza fácil, cómoda, pero al pasar el tiempo, no tanto. Mejor solo, mejor solo pato y copiloto para maletas, búsquense un avión, no exagere, es cómoda, pero se debe colocar un cojín para viajes más largos. Yo supongo, muchachos, que por obvias razones, la moto no debe ser muy cómoda para viajar, porque es un estilo naked, o sea, el estilo de la motocicleta no es pensado para recorrer muchas distancias, por tema de posición de manejo, los posapies, la altura del manillar, la espuma del asiento, el estilo del asiento, entonces digamos que puede que para tramos cortos la moto sea cómoda, pero ya sí vamos a usarla como una moto para viajar, creo que hay que hacerle algunas adaptaciones, como modificar la altura del manillar, poner un asiento con mejor espuma, entonces ustedes pueden seguir aquí leyendo la respuesta. Bueno, muchachos, ojo, ojo con este tema, que me parece que es uno de los más interesantes de esta motocicleta, y creo que se ha ganado muy buena fama aquí en el país por el tema del consumo de combustible. ¿Cuál es el consumo promedio por ganar un tanque lleno? Esta motocicleta ha gustado mucho porque el consumo es muy, muy exageradamente bajo, muchachos. O sea, es una moto que parece, consume casi como una boxer, de verdad, muy económica, de hecho aquí en mi canal ya les he comentado experiencias de varios propietarios que han reportado el consumo, le han hecho pruebas de consumo a esta motocicleta y la verdad es una locura. Tengo aquí en mi canal la evidencia de un propietario que le hizo 250 kilómetros por galón, llevándola entre 60 y 70 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dicen aquí. Por galón o por tanque lleno, 600, vea, 600 tanque lleno, 180 por galón, 650, 70 kilómetros tanque lleno, demasiado económica. Hasta la tercera raya me hace 56 kilómetros por litro, en un promedio de 500 kilómetros ya que no es recomendable dejarla hasta la reserva. Es cierto, 170 por galón. Tanque lleno, 480 sin activar la reserva. Sin reserva, más o menos de 600, 800 kilómetros. 285 kilómetros por galón aproximadamente, una locura. Yo tanqueé full con 55 mil y llevo 500 kilómetros y no he tanqueado más. 190, 190 por galón, 187 por galón. Tanque en promedio de 620 kilómetros. Tanque promedio de 3 galones, la dejo llegar a reserva. 720 kilómetros aproximados con tanque lleno. 180 por galón, 170 por galón. 500 kilómetros tanque lleno. 180 por galón, reserva desactivada. 160 por galón con reserva activada, es lo máximo que he podido andar. Ahí me consumí un tanque en 490, la anduve fuerte. 190 por galón con gasolina Texaco. 170 por galón, 120, 160, 150. 180, 200, es muy ahorrativa. 220, dice por acá, vea, 220 por galón. 800 kilómetros con tanque lleno más o menos. 190 con 3 galones exactamente. Diría 500 kilómetros con tanque lleno sin dejarla secar del todo. Mínimo dos rayitas, dice. 180 por galón, 180 por galón. Ustedes se pudieron dar cuenta, muchachos. El consumo tan bajo de combustible de esta motocicleta. Y creo que es una de las razones por las que las personas más se la compran. Es como tener una Boxer, pero mucho más bonita, con más tecnología y obviamente más potente, ¿no? No estoy hablando que es el mismo consumo de una Boxer, pero casi, casi el consumo de una Boxer. Dice, ¿cómo te ha ido con los repuestos? Dice por aquí. Ese tema lo dejo para que lo analicen ustedes, ¿listo? ¿Cómo le ha ido con los repuestos? Estoy seguro que a la mayoría no creo que le haya ido muy bien porque la moto es nueva. Saben que moto nueva se briega mucho por el tema de los repuestos. Los que he consultado son económicos. No he comprado repuestos, no he necesitado. Si hay repuestos, ya que vale, le sirven de la NS 160 y NS 200. Vea, buen dato. He escuchado que sí se consiguen, que son los mismos de otras Pulsar. Ah, bueno, si es así, muy bueno porque ya se consiguen. Repuestos escasos y muy demorados en llegar, dice. Vamos a ver por acá. Si se consiguen a un precio justo, a ver, pero no he necesitado. Le sirven los de la NS 160. Oiga, buen dato, muchachos. Le sirve el de la NS 160. Supongo que esta motocicleta, por ser tan nueva como toda moto nueva, es difícil conseguirle repuestos. Pero, pero si le sirven repuestos de otras motos, me parece que es muy positivo. Si le sirven repuestos, por ejemplo, como dicen acá, de la Pulsar N 160, es muy bueno porque la Pulsar N 160 ya lleva más tiempo acá en el mercado. Y por aquí leí que le servían también, ¿de qué? ¿De qué moto? De la NS 200. Si le sirven algunos repuestos de la NS 200 y de la Pulsar N 160, pues muy positivo porque no van a tener que bregar tanto, muchachos. ¿Listo? ¿Recomiendas la moto? 97.6%, es decir, 40 personas sí. Solo una persona no. Vean, muchachos. Casi porcentaje perfecto. Y la última pregunta. ¿Qué recomendación le darías a alguien que esté pensando en comprar la moto? Les aconsejo que lean con lupa estas respuestas, muchachos. Me parece que aquí hay aportes muy, muy valiosos. Y quizás aquí ustedes se animen o se desanimen a comprar la motocicleta. ¿Listo? No voy a leer todas las respuestas porque son muchas y me haría mucho tiempo de video. Pero voy a leer algunas. No lo piense. Que está comprando una moto de calidad por un bajo precio porque rinde más que lengua de suegra. Ser pendiente de los mantenimientos y cualquier cosa extraña. Llevarla por garantía. Buena, excelente, guerrera, sin límites. Entonces, respetar el despegue de no pasar de las 10000 revoluciones. Muy buen consejo. Hacerle limpieza continua a partes plásticas negras con un restaurador de partes negras. Lo que yo les decía. Lo más importante es que se informen de lo más básico. Que la compre con un distribuidor central que la lleve al centro de servicio recomendado por el vendedor. Que la compre sin darle mente. Que espere porque ya que le van a descontinuar. Mira el cual va a ser su proyección en el mercado. Eso que la van a descontinuar no lo tengo confirmado. Que se arriesgue es buen elemento. Que se anime. Tener paciencia para acostumbrar la moto. Que espere unos meses a ver qué dice más de la moto. Que espere un rato a ver qué tal va la moto y cómo sale el modelo el próximo año. Listo. Estas fueron muchachos. Eso fue a grosso modo. El resumen de las 41 respuestas de los propietarios. Repito. Esta encuesta yo la voy a dejar en la descripción de este video. Por medio de un link para que ustedes vengan y revisen cuantas veces quieran ese formulario. Y hagan sus propios análisis. Para mí lo más importante era saber el tema de los aspectos negativos. Que ya se los compartí. Y los puntos positivos que más resaltaron los propietarios. En términos generales creo que a la moto por ahora le está yendo bien. Lo más grave así que se reporta tanto en grupos como aquí. Es el tema de sonidos raros en el motor. Que casi todos coinciden en que es valvuleo. Otros coinciden en que es un zumbido. Como un rosa extraño después de las 6.000 revoluciones. Que aún no se sabe qué es. Pero que muchos dicen que es problema de asamblaje. Como lo mencionó Leider al principio. Pero digamos los más reportados. Que es el tema de la pintura. Que si eso es un problema grave. En el sentido de que la moto es nueva y ya presenta decoloración en las tapas negras. Pues me parece muy delicado. Pero digamos que temas graves de motor. Que comprometan piezas graves como suspensión, freno de motor. Me parece que no. Obviamente yo le seguiré haciendo seguimiento al tema del sonido del motor. Al tema del motor específicamente. Me parece que hasta ahora va bien. Así. Así si analizamos este formulario. Va bien. Esa es mi perspectiva. ¿Listo? ¿Qué otra conclusión me deja este formulario? Resaltan mucho el tema del consumo de combustible. Lo económico que es la motocicleta. Ustedes se pudieron dar cuenta que es absurdamente económico muchachos. Para ser 150 y tener la potencia y el torque que tiene. Me parece que va muy, muy bien. Resaltan mucho el tema del frenado. Resaltan mucho la calidad del freno ABS delantero. Más adelante cuando la moto tenga más recorrido aquí en el país. Le haré otra investigación a fondo. Y posiblemente tengamos más datos acerca del comportamiento del motor. Hasta ahora muchachos. Esa es la información que les pude recopilar. En todas las redes. Todos los grupos de esa motocicleta en Colombia. Repito. No me están pagando publicidad por hacer este video. Simplemente es una información que reportan y registran los mismos propietarios. Les agradezco inmensamente. Si ustedes tienen esta motocicleta. Cuéntenos aquí en la caja de los comentarios. ¿Cómo le ha salido? Si le ha presentado algún problema. ¿Cómo lo ha resuelto? Ya que ustedes son los que van a complementar también esta investigación. Si les gusta mi trabajo. Les gusta lo que yo hago. Les agradezco inmensamente. Le den me gusta a este video. Se suscriban a mi canal para que me ayuden a llegar a los 100 mil suscriptores. Y me dejen también saber su análisis acerca de este formulario. ¿Qué análisis hacen? Si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo. Los leo aquí abajito en la caja de los comentarios. Hasta aquí este video amigos. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden darle me gusta a este video. Y estar atento a mi canal. Porque se vienen muchas más investigaciones. Vemos en una próxima ocasión. Y buena ruta.